Mira, yo no sé, Bessie. Yo buscándome esa calzoneta con un beso. Yo te vi en la mañana. Qué vergüenza, bicho. No digamos nada, que nosotras también. Sí, pero yo te he pensado de que... O sea que... Por lo menos nosotros sabemos que la ropa es tuya, te la digo. Y vos me lo decís, pero ellos no te dicen, sino que aquí suena el cuento. ¿Sabes lo más chistoso que acabas de decir? Siento que estoy rebajando y miente la calzoneta. Le va a revivir, pero un montón de hongos en las patas. ¿Ayer que yo me metí aquí o vos? Hasta por allá. ¿Ayer que yo me metí aquí? Me empecé a rastar y todo y vieras en la noche. No, qué agresivo ese hombre. No aguantaba las marcas de la pica. No sé de qué, pero sigue picando. No, ¿sabes qué te tienes que echar? Tile caliente. De verdad, un tizón. Mira Angie, para que te quiten las mazamorras de las nalgas después de que salgas de esto. Un tizón caliente, pero o sea, no tan caliente. Pero igual también. Una candela. Ah, ajá, candela también. Llave Angie. Fuegos me echan aquí. ¿Y él dice que se eche? Él también. ¿Y él ha salido hongos así en los dedos de los pies? O en los pies. ¿Cómo se llama? Cera de candela. Cera de candela, eso ayuda. Angie, o pones agua en una olla y te sentas en la olla. No, tampoco. No, mira, mira, eso sí nos ayudó. ¿Sabes lo que también? Lo que, mira, lo que también me ayudó, lo que me eché con, lo que me eché con cama, el limón con sal. No, no quiero yo, porque quiero agarrar hongo. Oye, oíla, pues. Mira. No es feo, es feo, es feo, es feo. ¿Por qué es feo? Echarse el limón con sal en las patas. Ah, ¿sabes lo que también dicen? Que bueno, aquí entre Nova. No le vayan a decir a nadie. Echar su... Cállense. Cállate, hombre. Echarse los propios miados en un lugar y eso, meter la pata en los miados. No, también, también eso funciona, pero para las mazamorras. Para las mazamorras. Yo lo hice con este pie y créeme que me funcionó. Créeme que me funcionó. No, si nada. ¿Sabes qué me dijo el truco? ¿No has visto un beso? No me acuerdo. No, pero uno de los viejos de aquí. No, pero va que si le preguntase a Pei Pei y te dijo que sí, era cierto. Ay, una abeja. Este. Sí, no, ya le pregunté y me dijo que sí, pero mira. Un poquito los ando vivos, va, pero. Ay, no, qué bello mis pies. Sí, es que me habían quedado, pero yo hice pipiba. Y bien amarillo. ¿Por qué te han quedado? No sé. ¿A dónde que te desayuno? No sé, no sé por qué miran mis pies de princesa. Porque estamos esperando y esperándonos. Ay, no. Vaya, el que se duerma, el primero que se duerma, invita a la soda, pa. Vamos, bicho tacaño. Yo le dije, yo le dije a la cartera, yo le dije a la cartera. No querés, y no te dije que fueran a buscar la cartera. Vaya, Naye, vos tenés el sí. Sí, pero yo no sé si nos van a dar permiso para comprar. Acordate que el día como se puso perro. A todos los suscriptores que estén viendo en este video, díganme por favor si no, sí o no, que les gusta ver. Ey, ey, ¿qué pasó? Ay, vos tampoco. Tómese, Jesús. Mira pues, deja de, deja de, deja de distrayerme. Mira, dale a la cámara. Mejor. Pues sí, yo le quería decir a los suscriptores. Sí o no, que suscriptores les gusta ver que esta, esta amistad, esta amistad que tienen la, la Nayeli y la Bessi. Sí o no, que se ve bien original cuando, cuando se andan hablando, o sea, pues sí, va, bromean entre sí. Una le dice pelón a la otra, otra le dice Rapunzel a una. ¿Por qué te vayas a ver? A la Bessi, la Nayeli le dice Rapunzel. Rapunzel le decís. No, es que me da risa, mira, hambre. Es que me da risa, mira, hambre. Estiré la pata. ¡Migárala, Chori! No, y esperaste. No, 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 en el suelo, en el suelo, en el suelo. Y dice que estés muchas veces, ¿qué pasó a ver? Lo chistoso fue que ella, este, anda el pelo mojado y lo andaba así suelo. Rapunzel, esta, Rapunzel es de la Nayeli. No sé, ¿qué te sirva? Mira, cama, no sé qué, no sé cuánto, ya me creció el pelo. Sí, sí, le dije yo, sí. Igual que Rapunzel, se te ve yo. Vale, Rapunzel es de poeja. y le dice después porque la vio bajando del tercer piso de allá donde tenemos ahora las cosas venía ya vamos a hablar de eso ahorita les quiero contar esta pasada venía a la vez y iba bajando a día de traer un vestido en la tercera planta y la Nayeli venía saliendo del baño y le dice Rapunzel deja caer tu cabello y la vez decía nada te con esas putas esas re quemadas no le digo no puedo no están igual que las mías las mías no están quemadas tampoco no a mí siempre me cuesta que me crezco mucho el pelo a mí también me cuesta ahorita los vamos a convencer de llega los sibirianos ve 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 ya va vaya Rapunzel cuando todos estaban por allá estaban trabajando porque ustedes están aquí trabajando no les guste a quien esté trabajando es que aquí solo los buenos trabajadores estamos entonces ha trabajado mucho un millón también ah si se te noten los ojos Nayeli ah que has trabajado mucho a ver que iba a decir va va que viene parinándola ay callate te voy a traer los oricanes ah de verdad pues a donde niña Johanna ay don Johnny qué lindo gracias picho deja de estarte haciendo el mareado y anda a trabajar después no mira hace una cosa deja ese voladito para cuando comamos los choripanes de qué fresco del rojo no me digas que en esas llantas nos vamos a dejar venir ah si no eso lo vamos a dejar la van a levantar con toda tu fuerza solo vos y abajo así como tipo así como hacíamos la verpa andame preliminar como vos digamos estas alcanza entonces vos tengas que levantarlas tirarlas y a donde no molestes no molestes no hombre él me va a abrir la otra boca vos yo mañana solo sé que voy a echar niecas a como sea porque cuando ven brazos vaya comienza a parar de cámara pues si quiero una mordida y que de qué es usted de naranja de naranja ahí escuché que quiere estar junto con Henry por favor me le pones un corazoncito ahí y que haces al fondo mira y que hay de ese prensado tomándose y que le ha bañado todo el día y que ha corrido y todo acá va acércate más Henry acércate más a la Nayeli ya te dije si te levantas porque te gusta Nayeli si te levantas te gusta más no más que hermoso se levantó se levantó se levantó decirle cuñado para el cuñado no, nosotros somos amigos bueno, voy a trabajar ustedes deben de saber distinguir que ahora nos llevamos juntos ¡Felicidades a la Nayeli! ¡No! ¡Ya teníamos cuñado! ¡Qué locas son! ¡Qué locas son! pues sí lo que te quieren es que tú tienes me la estoy pasando bien raro Estelita vamos ellos los trataba bien mal por muchas cosas pero entonces no entonces ahora mejor me llevo bien con El Diablo también porque en vez de a la agustada entonces no jodamos hola Estelita gracias uuuh pero son de la son de la de la de una cora Diana no era hancu era de arroz de tierra era lodo Diana que linda te ves ahora trabajando no es mentira bien bonita de verdad pues andas en calentura quiero ver quítense después hablamos me gusta lo extremo lo extremo lo extremo yo quiero eso yo quiero eso yo quiero eso yo quiero eso dale 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 yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero dale pero acostate bien vale pero tengo que hacer presión no no solo acostate como la llanta vaya así no no te caes dale ya dale 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 no te caes no te caes dale no te caes dale 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 ven para llave, para llave, para llave vémosle para llave la bestia, la bestia vamos a llegar al carrito de los sorbetes y si nos comemos el sorbete dale, metete, metete pero presionar las manos yo quedo bien floja dale, pone la mano así dale, uno, dos, tres dale, dale, dale dale, dale dale, dale déjame, déjame